Muy bien, ahora vamos a resolver el ejercicio 3 de prueba 1, donde se nos da un gráfico f de x en el cual se muestra un diagrama. Ese es el diagrama de la función que nos dan, en este caso nos dicen que acá vamos a graficar 2 por f de x, recordemos que tener f de x es lo mismo que tener y, en realidad aquí lo que me están diciendo es que duplique las imágenes, es decir, este gráfico no llegaría a 1 como está acá, sino que llegaría a 1 por 2, porque estamos duplicando esa imagen igual hacia abajo, tendríamos menos 1, entonces como hay que multiplicarlo por 2, sería menos 1 por 2, es decir, con 0 queda en el mismo lugar, en 1 tendría que subir hasta 2, en 0 vuelve a quedar al mismo lugar, y en 3 que está con menos 1, tendría que llegar hasta menos 2, al igual que con 4, de manera que el dibujo que tenemos que realizar es unir estos puntos, por lo tanto nos quedaría algo como esto. Por acá tenemos que tener muy claro que f de x es lo mismo que decir y, por eso es que estamos duplicando cada una de las imágenes que nos dan en el ejercicio anterior. Por acá lo unimos y por acá también lo unimos, de manera que nos quede bien bonito. Un momentito, por acá, recordemos que tenemos que hacerlo con bastante precisión y así se resuelve esta parte del ejercicio que sería multiplicar por 2 cada imagen. Muy bien, a partir del gráfico de f de x vamos a mostrar en el siguiente diagrama el dibujo del mismo, pero con esta transformación que nos señalan acá y es f de x menos 3, recordemos que se afecta adentro, está afectando los valores en el eje de x, y debemos correr la gráfica 3 espacios hacia la derecha. Entonces, no va a tener intersección en el 0, 0, sino que va a tener intersección 3 espacios hacia la derecha que sería en el 3, 0. No tendría intersección en el 2, sino 3 espacios a la derecha que sería en el 5, y como intersecciones, esas serían el 1, 3 espacios a la derecha serían 4, que tendría la misma imagen que es 1, igualmente 3, 3 espacios a la derecha serían 6, y 4 en 7, que también tienen imágenes en menos 1, porque sus imágenes no cambian, únicamente los valores en x. De manera que acabamos de trasladar la función f de x a la derecha 3 espacios. Muy bien, vamos a resolver el punto B ahora. Ahora, nos da un par ordenado, recordemos que cada par ordenado tiene un valor en x y un valor en y, y pertenece a este gráfico, 3 menos 1, que es este punto de aquí. Vamos a buscar el punto homólogo A', tal que le sucede esta transformación. ¿Qué están diciéndole aquí? Que a la y le ponga un menos, es decir, en lugar de estar trabajando con menos 1, estaríamos trabajando con 1. Se hace un reflejo sobre el eje de las x, pasaría de ser menos 1, con el otro menos, a ser 1. Además, tenemos que sumarle 1 a esa imagen para obtener la imagen nueva. Por lo tanto, 1 más 1 es 2. Es decir, las coordenadas de A' son el par ordenado 3,2, porque a la x no se le sufre ninguna transformación.